Y con respecto a los idiomas, ¿es sabido que ahora el inglés es básico, esencial para poder tener más oportunidades laborales? ¿Qué otros idiomas se requieren hoy en día? Bueno, hoy en día hacemos mucho comercio con China. Chino mandarín es uno de los idiomas que se está estudiando mucho. También depende, nosotros no solamente vamos a ser quizás colaboradores de una empresa, sino también emprendedores. Hoy en día los jóvenes buscan hacer emprendimientos y en un entorno globalizado vas a tener proveedores de China, vas a tener clientes de otros países. Entonces va a depender, otra vez va de la mano, en cuál es el tipo de empresa en la que yo quiero trabajar. Si en mi visión o en mi plan de desarrollo yo tengo programado entrar a tal empresa, que la empresa que tiene sede matriz en Alemania, el alemán va a tener que ser clave. Entonces va a depender mucho también, como te digo, este plan de desarrollo personal. Ahora, el inglés ya se volvió un factor, digamos, higiénico. Es decir, que necesita tenerse dentro del currículum. Entonces, antes de aprender otro idioma, mi recomendación es perfecciones en el inglés. Que lo manejen muy bien, tanto hablado como escrito. Y suponiendo que para cierto puesto me conviene saber cierto idioma o supongamos que no domino del todo el inglés y me va a servir para este puesto o es un puesto que me convendría tener esa capacidad. ¿Qué puedo hacer mientras ya decido estudiarlo, pero todavía voy a empezar a estudiarlo? ¿Qué puedo hacer mientras tanto para, digamos, no perder competitividad en el mercado laboral? Ahora, justamente ese tema de la era digital ha hecho que tengamos acceso, Selene, a muchos recursos. Uno puede decir, no, es que no tengo dinero para un instituto ahorita. Hay cursos gratuitos, hay páginas web gratuitas, hay audios, hay videos que te enseñan inglés. Entonces, mi sugerencia es, si dices, bueno, escucha música en inglés, si vas a ver tus películas, velas en inglés con los subtítulos, trata de leer un poco en inglés, entra a las páginas web que tienen esos aplicativos gratuitos. Hay páginas que te puedes tener en tu celular, entonces mientras te trasladas de un lado a otro, vas revisando. Eso tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Entonces, no depende de nadie más. Mi sugerencia es, no hay limitaciones. Uno se pone las limitaciones. Entonces, accedamos a todo lo que la tecnología hoy en día nos brinda, y de manera gratuita. Claro, son muchas herramientas. Sí, exacto. Hay que aprovecharlas nada más. Jean-Pierre Chinchay nos pregunta, ¿cómo se obtiene un resultado de una entrevista virtual? O sea, ¿cómo, qué valora en una entrevista virtual los empleadores? Bueno, en una entrevista virtual depende porque, por ejemplo, hay entrevistas muy cortas que son pre-entrevistas que ahora con la tecnología la puede hacer hasta un chatbot, que es un robot. Entonces, se hace preguntas muy puntuales y no hay feedback, solamente son las preguntas y tus respuestas. Otra manera es, tienes a un entrevistador de carne y hueso detrás de la pantalla, entonces es una entrevista por Zoom, una entrevista por Skype. Entonces, en ese momento, todavía nada ha reemplazado esta interacción interpersonal, pero creo que es importante cuando te observa, en este caso es la postura, la manera en cómo te comunicas. La comunicación no verbal es clave en una entrevista, no es solamente lo que dices, sino lo que tu cuerpo y tu rostro está transmitiendo cuando hablas algo. Porque tú puedes decir, sí, yo soy un trabajador muy entusiasta, depende de cómo lo digas. Sí, yo soy muy entusiasta y miras para abajo. ¿Cuál es el entusiasmo? ¿Cómo demuestra la seguridad en ti mismo? ¿Cómo tu mirada, tu sonrisa, tu tono de voz, la inflexión de la voz, la certeza con la que comunicas algo? Cuando dices que el trabajo te interesa, cuando dices que la empresa te interesa, cuando se escucha pasión en tu voz por los proyectos, por las funciones. Eso lo valoramos muchísimo. Y en una entrevista virtual, si bien no va a haber ese contacto uno a uno, el evaluador te está observando. Y está observando justamente toda esa comunicación que sale de tu cuerpo, de tu voz, de tus gestos. Claro.